Ya llegó la primavera Llegó la primavera Esto es Noticias de Pilar en un minuto Panadería del Pilar, las cosas más ricas en un solo lugar Panadería del Pilar de Carlos Moya San Martín, esquina independencia, Pilar Clínica Nuestra Señora de Fátima Pamiambulatorio en todas las especialidades Víctor Bergani, 830 Pilar Clínica Nuestra Señora de Fátima Unidad Radical Este domingo 6 de octubre Se celebrarán las elecciones internas De la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires En el plano local Emilio Tonito Lagreca Y Daniela Gastesi Lideran la lista unidad Y comandarán al Partido Centenario en el Distrito Fiestas patronales Llegan las fiestas patronales de San Francisco En honor al patrono San Francisco de Asís Este domingo 6 de octubre Se realizarán los festejos desde las 9 y 45 Liga profesional River visitará el próximo domingo A Platense en Vicente López Por una nueva fecha de la Liga Profesional Argentina Y lo van a poder vivir junto a River Pilar En Radio X Pilar En Duplex Con FM Estudio 2 En vivo Por Canal Pilar Con los relatos De Oscar Cervera Clínica Nuestra Señora de Fátima Consultorios y Oma sin costo Víctor Urgani 830 Pilar Clínica Nuestra Señora de Fátima Atmosféricos y Volquetes La Nueva Pilar Sociedad Anónima Desagotes Particulares Y en Empresas Y en Empresas Teléfono 0230 44 34 75 Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Pilar Siempre en defensa de los trabajadores Alcina 666 Sergio González Secretario General Esto fue Noticias de Pilar En un minuto En esta hermosa primavera